Iniciamos de esta manera entonces oficialmente la transmisión de ventana sanmartiniana un programa producido por la universidad san martín de porres filial sur donde vamos seguro hablar de muchísimos temas que importan no sólo a la comunidad universitaria sino a toda la sociedad arequipeña y para ello tenemos grandes especialistas en los diversos temas soy eric lazarte al lado de mi compañera lorena nova vamos a llevar a cabo este programa lorena buenas noches arequipa buenas noches comunidad universitaria de san martín de porres filial sur buenas noches a nuestros invitados profesionales de amplia de amplia especialidad y que han venido trabajando en bien del desarrollo de nuestra región consecuencias sociales de la pandemia o covid 19 que nos está dejando esta enfermedad en la región de arequipa y a nivel nacional qué situaciones nuevas se van a encontrar en este panorama que nos corresponde a vivir en este año 2020 y posteriormente en los subsiguientes años estamos preparados para afrontar una pandemia de esta naturaleza estamos viviendo una crisis económica estamos viviendo una crisis social estas interrogantes y otras definitivamente el día de hoy se van a desarrollar y nos van a dar una luz en el camino sobre todo desde el análisis que van a realizar cada uno de nuestros invitados consecuencias sociales de la pandemia kobe 19 sin duda alguna esta enfermedad arremesido incluso a las grandes potencias económicas y mundiales y sobre todo ha dejado a la luz cómo se encuentra nuestra realidad desde un comportamiento social y desde una perspectiva económica para iniciar con este programa de analizar esta situación que nos corresponde vivir como ciudadanos se encuentra el doctor jaime mujica calderón director universitario de la universidad san martín de porres filial sur a quien le damos la bienvenida y las reiteradas buenas noches bien erica y lorena gracias y un agradecimiento especialmente especial a carlos a daniel y al norma porque creo que definitivamente el nombre es muy sugestivo ventana san martiniana esa ventana no debía ser una ventana debía ser que la universidad derribar a todos sus muros y se involucrara directamente en lo que es su entorno en lo que es la sociedad en lo que es la empresa yo creo que dentro de todas las planificaciones que han podido haber porque han podido hacer las sociedades más avanzadas en el mundo ninguna tenía previsto en su plan de contingencia la aparición de esta pandemia la aparición de esta pandemia definitivamente no sólo ha demostrado cuán frágil es nuestra organización sino también ha demostrado cuán ineficiente puede ser el uso de nuestros recursos nosotros como país hemos tenido la oportunidad de ser los primeros que iniciamos de repente a tomar medidas con respecto al comité 19 pero hemos encontrado que hemos encontrado realmente lo frágil que ha sido la organización del estado hemos encontrado que en las épocas de bonanza los grandes recursos que tuvo el estado no supo invertirlos en algo que debía ser realmente una necesidad impostergable en una época como la que estamos viviendo y me refiero concretamente a lo que significa el sector salud carlos escribió mucho acerca de regionalización y definitivamente creo que desde que se escribió la situación de salud no ha cambiado seguimos con los hospitales inconclusos y sigue siendo en arequipa el hospital general el hospital de mayor complejidad que tiene arequipa recién en el momento que se dio la crisis nos hemos dado cuenta que el sistema de salud estaba totalmente obsoleto y que no era capaz de responder ni siquiera a lo más mínimo hemos tenido un estado con una respuesta casi inmediata trató de solucionar lo urgente sin encontrar soluciones realmente claras porque definitivamente seguimos muy mal respecto a la pandemia la educación estábamos en vísperas de iniciar clases y creo que fuimos pocas las universidades y las instituciones educativas que fuimos capaces de dar una respuesta a través de la educación virtual que a través del uso de múltiples plataformas que existen y que permitan que por lo menos demos una educación que siquiera simule lo que puede ser una educación presencial que con todas las deficiencias que pueda tener definitivamente yo creo que estamos simplemente pasando el tiempo porque yo veo que la educación primaria se da por radio la educación inicial ha desaparecido la educación universitaria pues está realmente recurriendo a todo lo que existe dentro del área de las plataformas virtuales para plantear modelos educativos que puedan por lo menos cumplir con el rol que debe tener la universidad dentro de la sociedad eso es una cosa que creo que tenemos que analizarla y analizarla desde el punto de vista de la deficiencia que hemos tenido para responder a la pandemia ahora tampoco eso no vamos a decir que somos los únicos países tan avanzados como eeuu como francia como alemania y como todos los países del mundo han sentido también los estragos de lo que significa esta pandemia pero también quiero decirles de que siempre las grandes esquís generan también grandes oportunidades y definitivamente hemos visto que en este momento la versatilidad de muchas de las empresas del mundo para poder realmente cambiar sus modelos de producción cambiar sus alternativas hemos visto a gucci haciendo tapabocas hemos visto a louis butón y a cuántas empresas en eso pero yo escuchaba y hacía un comentario con garros en la tarde acerca del mensaje del presidente y definitivamente la pandemia no ha venido para irse yo creo que la esperanza que tenemos ahora porque creo que al principio reaccionamos con temor pero un temor porque no sabíamos a qué nos enfrentábamos ese amor ese temor luego se hizo miedo y después que se hizo miedo realmente prácticamente el hambre y así la falta de organización de nuestra sociedad hizo que tengamos que necesariamente asumir el reto de enfrentarla y eso es lo que quiero decirles de que el mundo que se viene ahora es un mundo totalmente diferente que es un mundo con reglas donde todo va a cambiar donde la educación va a ser diferente donde turismo va a ser diferente donde los vuelos van a ser diferentes todo va a ser diferente y el reto más grande que tenemos ahora es aprovechar esta coyuntura que creo que debía aprovechar el gobierno fundamentalmente y nosotros desde el lado académico de las universidades plantear alternativas de lo que no se hizo y que se debía hacer creo que hemos tenido un modelo de regionalización definitivamente que no funcionó yo tuve oportunidad de leer mucho lo que escribió carlos acerca de esa maco región sur que hoy más que nunca se hace que hable me avisan el tiempo que me toque para acabar pero creo definitivamente decirles de que este mundo que está presentando es un mundo totalmente diferente y donde definitivamente el reto más grande que vamos a tener en estas actividades que vamos a desempeñar es por primera vez de repente plantear un plan de desarrollo y significar nuestras potencialidades en ese nuevo panorama que se nos va a dar que es el mundo postcode no pensemos tan pesimistamente pienso el mundo que nos espera gracias gracias doctor jaime por esta introducción y bien le recordamos que estamos a través de las diferentes plataformas a través del facebook a través del zoom y a través del canal de youtube de la universidad san martín de porres filial sur muy bien el tema que nos convoca entonces esta noche es en las consecuencias sociales que nos va dejando el kobe 19 tenemos como panelistas al doctor carlos leito ex vicepresidente del gobierno regional en el año 2006 y también ministro de agricultura a partir del año 2008 él es sociólogo de profesión doctor en ciencias sociales y vamos a conversar muy profundo con él sobre este tema también están con nosotros el daniele losada que es presidente del comité agropecuaria de comercio industrial de arequipa y también está con nosotros norma nakagawa presidenta de la cámara de turismo y también presidente de la asociación de hoteles y restaurantes y afines muy bien quiero iniciar entonces con el doctor leiton como especialista doctor leiton en el tema de la sociología y el análisis que se puede hacer de estas consecuencias sociales que ya las vamos sintiendo y que de seguro para el año 2021 la sociedad equipeña sobre todo va a recibir ese impacto cuál es el análisis doctor leiton que usted hace de estas consecuencias que ya se van manifestando y de lo que podemos ir proyectando con esta pandemia que vivimos en el mundo y especialmente en el perú y en el equipo si me permite el doctor discúlpeme recordar el tiempo diez minutos para que cada uno de nuestros invitados pueda realizar el análisis correspondiente doctor ahora sí todo suyo el tiempo gracias lorena jaime daniel norma muy buenas noches muchas gracias por la invitación es un tiempo muy muy pequeño para hablar de un tema tan grande yo quería comenzar básicamente señalando dos cosas una primera es esta este tema de la pandemia y la sociedad no es un tema nuevo en el perú hemos tenido ya varias veces pero no ninguna de ellas ha tenido las mismas características ninguna pandemia es igual hace casi 100 años tuvimos el problema con una fiebre en la peste y lo que fue la fiebre o llamada fiebre española y este desapareció islai no es cierto hacia los inicios de este presente siglo en el 2010 2008 tuvimos el problema de este la gripe porcina la gripe aviar y todas estas cosas y hubieron algunos muertos e inclusive tuvimos un problema de la peste o también que este había producido por la llegada de ciertos marinos al callar y luego se produjo y se propagó por todo el país entonces hemos tenido varias veces y creo que este siendo una sociedad endémica en todas las cosas que hacemos porque evidentemente nuestra sociedad no solamente pues lo que tenemos como beneficios aparece todo el tiempo sino también tenemos una serie de problemas que se van acumulando y en ese sentido hemos tenido ya algunas cosas que son tomas problemas muy serios uno de los primeros temas que me gustaría desarrollar es que nosotros hemos tenido una una respuesta que ha sido una respuesta a llamémosles típica cuando se pregunta de la pandemia se habló de una primera respuesta y la respuesta en el caso del estado peruano ha sido la misma durante todo el tiempo hay dos temas que son fundamentales cuando hay que atacar un problema en pandemia un problema que es el sanitario es cómo controlamos esta pandemia que es lo que hemos estado tratando de hacer en los últimos meses y el segundo lugar es el tema social tiene que ver con pánico tiene que ver con el estrés tiene que ver con el tiene que ver con la propia que pasa con cada uno de nosotros cuántos de nosotros estamos de repente angustiados y agobiados porque me tengo que curar me tengo que cuidar no vaya a ser que me de gripe o que me de alguna cosa así no te acerques mucho no puedo besar a mi pareja o cosas por el estilo entonces tenemos una serie de problemas y que hemos visto mucha de la acción que ha tenido el estado ha sido comencemos a curar es decir la medicina es recuperativa de la salud y hemos dejado 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 de lado un modelo de medicina que es muy importante que nosotros lo hemos tenido desde la época digamos ancestral no es cierto de los promotores de salud alma data en 1970 en una reunión mundial sobre salud decidió que el modelo debía cambiar por un modelo de prevención atención primaria de salud y que debiera haber médicos cuidando la salud de cada una de las familias y así es que tener una escala de atenciones ese es el problema bueno nosotros hemos mejorado las condiciones ahora y hemos escuchado al presidente de la república decirles que van a haber camas hospitalarias que van a haber respiradores para todos y enfermense nomás pues ya un poco más nos quedaba eso no es cierto entonces creo que por ahí hay un problema que es bastante grande en segundo lugar nosotros hemos tenido un tema de insubordinación social y eso queda claro ante la pobreza que hay y el cerrar toda la actividad económica entonces muchos decían que prefiero quedarme sin pan o enfermarme ya no puedo quedarme sin pan porque porque yo tengo que salir a buscarme las todos los días y muchos salían todos los días y al no encontrarse se juntaban con otro y se pegaban su traguito pues porque es parte de la disciplina social que tenemos así hemos sido y así seguirá siendo no solamente en el nivel más bajo de la sociedad eso lo hemos encontrado probablemente en muchos niveles y yo me imagino que en los niveles más altos siempre habrá habido algún momento de que el cumpleaños del papá de la mamá o del hermano lo hemos celebrado en conjunto y hemos hecho algo diferente a lo que tendríamos que hacer entonces hay un tema que es social y que este este tema no lo hemos sabido trabajar sino hasta el final como hemos comenzado a tener algunas explicaciones de algunos personajes y que ya era el momento en decir mira cada cual tiene que curarse porque no sabemos cuándo vamos a encontrar la solución o cuándo vamos a tener la vacuna la vacuna y que nos inmunice entonces tenemos que comenzar a inmunizarnos nosotros y cada uno en la medida que vayamos avanzando veremos cómo nos contagiamos cómo somos inmunes a eso el virus será menos fuerte y nosotros tendremos que socialmente ir avanzando en eso mientras tanto hay otro tema es fundamental nuestra informalidad ha sido tan grande que ha superado todas las condiciones en sociedades en donde la informalidad era más pequeña ha sido más fácil arreglar estos problemas que en el caso nuestro donde un 80% o más de la población que trabaja en el Perú vive en condiciones de informalidad o sea que no tiene seguridad social no tiene nada que ver y esto aunado al tema de que este la inversión en temas de salud ha sido muy pobre en los últimos años podemos decir que tenemos hospitales que este se están cayendo como el hospital Goyeneche y que no le demos un tipo de inversión para poder cambiarlo y hacer uno nuevo o que este en Lima hayamos tenido que utilizar las torres Panamericanas para convertirlas en alojamiento para personas que están infectadas en todo caso nos encontramos en una situación bastante difícil en estas condiciones de lo que es la inversión y el rol del Estado el Estado se dejó ganar por el mercado y en ese sentido entonces han habido más clínicas y ya sabemos lo que ha pasado con las clínicas cómo están cobrando las cosas para atender a la población en otros países las cosas han pasado de una manera diferente habiendo los equipos el problema social ha sido tan fuerte que ellos han mantenido su idea y su supremacía de que podían hacerlo al final han caído pues de una manera estretitosa tenemos entonces un problema que es complicado esta informalidad y por ello tenemos un problema que debemos analizarlo muy bien que tanto los peruanos cumplimos el principio de autoridad vemos como una persona se pelea con el policía pues y el policía a veces sale perdiendo ¿no? y tienen que venir varios policías a llevarlo entonces el principio de autoridad está muy desquebrajado no le creemos ni a la autoridad así sea el más alto nivel y en segundo lugar hemos perdido el respeto a la legalidad ¿no es cierto? lo ilegal, lo informal sigue siendo las cosas más amplias que tenemos en estas condiciones y por lo tanto entonces estamos en un tema que es bastante complejo y complicado para poder salir de eso yo quisiera centrar en una cosa que ha dicho Jaime y que me parece que es fundamental yo lo invito y los invito a todos los académicos a que comencemos a discutir si es que esta educación virtual es diferente de la educación esencial que teníamos antes claro, muchos me van a decir que sí que es cierto y diferente pero yo tengo la impresión que si hacemos un análisis y un resultado respecto de lo que se ha enseñado durante este semestre en las escuelas, en los colegios y en las universidades de repente vamos a tener que reconocer que el resultado no es el más adecuado porque no se trata de transferir una forma de actuar a una computadora y luego una evaluación en la cual la razón esté fuera de la evaluación y más bien tengamos que utilizar un sistema de sí o no preguntas abiertas y cerradas para poder terminar eso entonces, ¿qué es lo que vamos a enseñar y cómo lo vamos a hacer? esa es parte de lo que tenemos que discutir y en segundo lugar, ¿cuál es el modelo de universidad para el siglo XXI? no estamos pensando en la universidad de la reforma de Córdoba porque eso fue hace 100 años hoy en día tenemos que pensar en una educación diferente no solamente por la rapidez con que se genera conocimiento sino también por la forma de transición de conocimiento hoy en día un niño de 5 o 6 años puede manejar muy bien un celular y una persona de 50 o 60 años va a estar tropezándose con los dedos y me diciendo, enséñame cómo se hace entonces, esos temas son claves para el desarrollo de nuestra salud y yo creo que hay un tema que lo mencionaba también Jaime es decir, en términos de gestión pública y de construcción de espacios de gestión tenemos que construir alternativas no solamente en lo que se trata de ser grandes proyectos sino cómo construimos un mercado interno que permita solucionar los problemas de la población de más bajos recursos que en vez de estar en la informalidad pase a la formalidad y que tenga un estado que sea suficientemente fuerte para poder atender las demandas de la población cada vez más importante en mayor cantidad y en ese sentido entonces proyectos como el proyecto MAJES como la interoceánica, Tía María o lo que es el gasoducto son proyectos importantes, ¿cierto? pero mientras tanto la población no los haga suyos va a ser muy difícil que los podamos llevar adelante y sin embargo vamos a encontrar que van a seguir siendo mineros informales van a ser agricultores que venden en cualquier parte que salen a hacer en la calle y todas esas cosas entonces no tenemos condiciones para desarrollar algo que me parece que es central hoy día debemos comenzar a pensar qué hacemos para mejorar la competitividad regional la competitividad no es un tema de que yo produzco más y tengo las condiciones más adecuadas sobre la tecnología sino que yo tengo en la cabeza cosas que me van a hacer a mí producir y generar condiciones de producción para poder llegar al mercado a mucho mejor condiciones y mantenerme en él entonces un tema que nosotros debemos comenzar a promover en esas condiciones es que la alternativa es que esta crisis nos está llevando a muchos problemas pero sí nos debe dar una oportunidad oportunidad a mejorar la educación a mejorar las capacidades y a desarrollar condiciones de competitividad regional mucho más importantes estamos en un momento que hay un quiebre y ese quiebre lo tenemos que superar en términos de este modelo de desarrollo vamos a seguir teniendo un modelo de grandes ciudades de gran concentración de población de migraciones en donde las ciudades son tres o cuatro y el resto está cada cual por su lado o vamos a comenzar a promover un espacio de mayor cobertura y de mayor integración hacia el uso de nuestros recursos y de las condiciones para sobrevivir en ellos por ejemplo en la agricultura y Daniel lo conoce muy bien el problema del agua cómo hacemos para gestionar un recurso tan importante y que es acabable o sea no quiere decir que vamos a ya se va a acabar vamos a tener agua toda la vida cada vez es más escasa y cada vez tenemos menos fuentes de producción de agua en el país y en eso entonces tenemos que ver cómo va a funcionar esto es importante porque nosotros tenemos una calidad de territorio muy importante y es que tenemos casi el 85% de los tipos de vida que hay en el mundo en el universo y por lo tanto entonces debiéramos comenzar a desarrollarlo eso para poder generar las condiciones de una articulación productiva y una economía que esté completamente diversificada sobre la base de los recursos que hay hoy día nos olvidamos de el mar y no los hemos puesto en práctica no lo hacemos no utilizamos el mar no utilizamos la selva estamos dejando de lado muchas oportunidades estas alternativas esta pandemia nos debe llevar a eso pero tenemos que fortalecer nuestro estado tener un estado que sea que esté fortalecido y que pueda promover y llevar adelante las alternativas que están muchas gracias a ustedes y desearles éxitos en todas sus campañas muy bien doctor carlos leiton agradecemos su tiempo y también sobre todo el análisis que ha realizado respecto a estas consecuencias sociales algo que es muy importante resaltar de que definitivamente las crisis que vienen atravesando diversos países y que a lo largo de los años se han visto fortalecidos justamente por políticas adecuadas y decisiones acertadas por parte de sus gobernantes y esto definitivamente nos tiene que dar la oportunidad para mejorar en cada uno de los sectores en el sector turismo en el sector agrícola en el sector transporte incluso dentro de nuestro comportamiento como parte de una disciplina social que hoy en día hemos observado que es muy débil frente a este tipo de situaciones durante esta transmisión en vivo nosotros tenemos un sondeo de opinión para todos nuestros participantes un sondeo de opinión opinión que está muy relacionado al tema que el día de hoy estamos trabajando consecuencias sociales post pandemia COVID-19 y también de acuerdo al contexto que estamos viviendo el sondeo todos los participantes pueden emitir su participación en su votación respecto a ello y al finalizar nuestra transmisión en vivo vamos a observar el porcentaje de la percepción que tiene cada uno de nuestros asistentes en este webinar ahora ustedes lo van a observar participa en nuestra encuesta en curso ¿no? ¿qué sector está siendo más afectado por la pandemia COVID-19? ¿no? agricultura economía salud turismo transporte entonces pueden ir realizando sus votaciones y al finalizar el programa vamos a presentar estos resultados estos sondeos con el fin también de poder seguir analizando cada lunes los sectores más golpeados por esta enfermedad por esta pandemia bien ahora vamos a tener la participación del señor Daniel Lozada Herrera el expresidente del comité agropecuario de la cámara de comercio e industria de Arequipa vamos a permitir su participación del señor Daniel Lozada con quien también lo vamos a escuchar 10 minutos para su presentación y análisis respecto al tema consecuencias sociales post pandemia COVID-19 muchas gracias por la invitación muchas gracias Jaime un gusto estar con ustedes con Carlos con Norma compartiendo esta mesa de diálogo Lorena Armando Erick muchísimas gracias realmente este impacto fortísimo de esta pandemia en la economía mundial no solamente ha sido negativo para nuestra economía que creíamos que era una economía muy fuerte que tenía muchos ahorros que teníamos el mejor desempeño en América Latina pero estamos viendo que no era tanto así que no atacamos frontalmente en su momento un tema que es un foco infeccioso y un foco de injusticia que es la formalidad y la informalidad realmente la informalidad es nefasta la informalidad causa que el Estado no pueda llegar a toda la población a mí me da mucha pena que el fondo reactiva Perú que se ha utilizado 30 mil millones de soles en la primera etapa 30 mil más en la segunda etapa no tengamos la participación de los agentes económicos más vulnerables los más pobres que son los informales que no pueden acceder al subsidio del Estado que no pueden acceder a la salud no pueden acceder a la educación de calidad que todos los seres humanos necesitamos yo creo que es un problema de no solamente de gobernantes los ciudadanos tenemos que involucrarnos más y esta pandemia ha desnudado nuestra fragilidad en el sistema de salud en el sistema de organización política económica la formalidad la informalidad y la fragilidad de nuestro sistema financiero a mí me da mucho temor ver como actualmente el Congreso actual está intentando darle un duro golpe a nuestro endeble sistema financiero de microfinanzas con la condonación de deudas y con todo un paso hacia la informalidad realmente instituido su sistema financiero una base tributaria grande como la tiene nuestro país de vecinos Perú pudiera dar más subsidios más bonos pero lamentablemente nuestra base tributaria es muy pequeña y la formalidad es no diga lo sabemos todos desde el año 80 yo lo escucho cuando regresé a la universidad que no tenemos realmente un estado proponitor de la formalidad y tenemos más del 70% de los agentes económicos inmersos en la informalidad que como habíamos visto es injusta es de pobreza y realmente no podemos llegar a a los más necesitados y a los agentes económicos más vulnerables si no tenemos un estado que priorice fomente y tomar la normalidad le tiene mucho los gobiernos que han antecedido a la actual incluso la actual se tiene miedo hacia una forma tributaria valiente asumir los costos políticos los costos económicos de una gran campaña de formalización en nuestra economía que creo yo la única que nos va a poder permitir un crecimiento un desarrollo humano económico igualitario vemos que el impacto social ha sido muy muy duro somos el país que ha tenido el peor impacto económico en la región países que vecinos van a tener un impacto del 6-7% hablamos de Chile hablamos de Colombia que son economías similares a las nuestras la Alianza del Pacífico en cambio nosotros hemos tenido un golpe fortísimo de menos 40% en el mes de abril eso es pues terrible y tenemos la responsabilidad como ciudadanos como agentes económicos como entre comillas líderes de nuestras comunidades alzar la voz tomar posiciones duras porque creo yo que una de las demostraciones y puntos débiles para enfrentar esta pandemia ha sido la triste el triste proceso de regionalización que atravesó nuestro país lamentablemente la departamentalización entre comillas regionalización que tuvimos no ha causado más que corrupción no ha causado más que ineficiencia en nuestros recursos no ha causado más que despilfarro y tenemos que hacer una reforma estructural muy fuerte muy valiente en torno al tema de la regionalización va a ser de muy alto costo pero tenemos que hacerla más o menos rato colorado que un ciento amarillo realmente estamos siendo espectadores de la tristeza y la injusticia y la pobre eficiencia del proceso de regionalización que ya toqué vemos que el mundo está en crisis bueno fuera que solo el Perú haya estado en crisis por causar el COVID por este virus y ahora tenemos que el mercado mundial está en recesión nosotros como sector agrario tenemos la suerte de no haber parado tenemos la suerte de tener que seguir produciendo y poder alimentar a las familias que colaboran con nosotros a las familias de agricultores que existen en nuestro país y realmente vemos con preocupación que no tengamos una política agraria definida hablamos 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 del tema pero no hay una seria una seria decisión un serio trabajo en torno a políticas sectoriales que son muy importantes personalizar un norte de desarrollo un norte que nos indique hacia donde vamos quienes vamos con cuanto dinero vamos y cuáles son los objetivos de mediano y largo plazo que tenemos dentro de y dentro de las políticas que necesitamos como decía Carlos decía Carlos la competitividad es un tema muy importante y el crecimiento tiene que ser integral vemos que la única forma de asegurar justicia es a través de la formalidad de la incorporación de los agentes productivos que no son malos ni buenos son agentes económicos que necesitan integrarse en la formalidad estamos en un estado más fuerte no fuerte porque que sea controlador y dueño y operador de medios de producción un estado que garantice que el mercado funcione que no existan monopolios que todos sabemos que son perversos esos monopolios que nos traen siempre pobreza siempre injusticia y siempre los monopolios van a a tener un efecto restructivo riqueza se va a concentrar y concentraciones de riqueza que son nocivas para todos los agentes económicos son nocivos para el más pobre de la cadena productiva son nocivas para nuestro país y para nuestros hijos realmente expectar como los conglomerados tienen monopolios tan perversos como el de la salud es preocupante estamos en un estado fuerte que regule y que a su vez evite estos monopolios se sigan concentrando formando y que sean el modo operandi de esa aristocracia del medioevo no una no una no una no una riqueza que permita que tengamos una democracia de verdad no una plutocracia donde lamentablemente vemos que el dinero que está en pocas manos es la que mueven los hilos políticos de nuestro país y que no podemos permitir más la reelección ojalá que ya después de tantos años hayamos aprendido la elección de que la reelección es perversa y la reelección solo genera corrupción y que tenemos que tener claro que la oportunidad de participar democráticamente de todos los ciudadanos tiene que ser defendida con uñas y dientes por todos nosotros todos los agentes económicos y productivos realmente este tipo de iniciativas Jaime es de aplauso y de filtración porque necesitamos generar espacios de diálogo porque yo veo un grave riesgo en el modo de manejo de la crisis que ha sido centralizada en el estado de turno en el poder de turno y no se ha convocado si no es hoy día el día 93 de la cuarentena de la pandemia en nuestro país entre comillas recién al sector privado para que se involucre en la solución de problemas se ha repartido alimentos de una manera muy precaria muy corrupta y al sector privado a las fuerzas armadas que tenían todos los medios para hacerlo toda la información de campo para hacerlo como la iglesia la tiene para hacer este reparto hacer esta gran campaña cívica por la gente más necesitada y realmente para mí es un honor compartir con Carlos con Norma y obviamente con Jaime un espacio tan fructífero bien muchas gracias gracias por su participación al señor Daniel Osada Herrera quien se desempeña actualmente como presidente del comité agropecuario de la cámara de comercio e industria de Arequipa definitivamente la universidad debe convertirse en un eje principal que aporte al desarrollo de las regiones y también del país es importante ello resaltar y justamente Ventana San Martín y Ana viene trabajando en ese sentido y escuchar a ustedes como especialistas y profesionales nos permite justamente trasladar este mensaje llevar este mensaje para que desde el perfil profesional de nuestros estudiantes y de la sociedad en su conjunto podamos analizar realmente esta situación que hoy nos corresponde vivir ahora vamos a vamos a tener la siguiente participación Erick así es tenemos ya la presencia de Norma Nakagawa que es presidente de la cámara de turismo y también es presidente de la asociación de hoteles de restaurantes y afines antes de su participación les recordamos a todos nuestros seguidores que ya está la pregunta que hemos mencionado hace un momento ¿qué sector está siendo más afectado por la pandemia del COVID-19? usted puede responder agricultura economía salud turismo transporte educación usted comente en la pregunta que hemos formulado y al final vamos a evaluar los resultados con todos los especialistas que tenemos hoy aquí en el panel de Ventana San Martiniana muy bien como lo anuncié le vamos a dar el tiempo a Norma Nakagawa en un sector muy sensible un sector que es de los más afectados el sector turismo que realmente lo ha sentido porque si bien es cierto diferentes actividades se pueden desarrollar de manera virtual pero si hay una que le va a costar y seguro le está costando es el sector turismo desde el plano económico desde el plano de los proyectos que seguro también Arequipa tenía para desarrollar por eso le vamos a dar el pase a Norma Nakagawa y que nos brinde un panorama exactamente qué está pasando con el turismo en este momento hay alguna alternativa para sacar el turismo adelante en esta situación que estamos viviendo adelante Norma audio su a ver mientras solucionamos ahora sí ahora sí bueno mil disculpas bueno antes que nada quería agradecer a la Universidad San Martín por esta invitación también agradecer este compartir con tremendos amigos como Carlos Daniel y a Jaimito bueno y a ti Lorena y Eric también sobre todo nuestros participantes que se están dando un tiempo para poder escucharlos después de la excelente participación de Carlos y Daniel que han hablado de la economía de nuestro país yo quiero hablar más que nada de mi sector como ustedes saben el sector más afectado en estos momentos tú lo has dicho Eric nosotros como sector turismo somos la tercera actividad económica más importante de nuestro país generamos divisas muchísimas divisas te puedo decir que nosotros estamos también en tercer lugar representamos el 9.7% del PBI pero lo más importante es la cantidad de empleos que nosotros tenemos en el sector tenemos un millón y medio de empleos en todo el Perú que son empleos formales dos millones alrededor de empleos informales pero lo más importante es que nosotros sabemos que la minería que por cada millón de inversión que tiene da un puesto de trabajo nosotros por cada millón que invertimos damos 15 puestos de trabajo entonces de ahí la importancia de nuestro sector también entonces nosotros estamos muy preocupados porque vamos a hacer la última actividad en reactivarnos nosotros desde el 15 de marzo cerramos totalmente nuestros negocios y no estoy hablando solo de hoteles y restaurantes sino que los guías que son alrededor de mil personas en nuestra ciudad se quedaron totalmente en la calle nosotros pensamos que el extranjero empezarán a llegar yo creo que en un año no antes y si nosotros hablamos de una reactivación de nuestro turismo interno estamos hablando alrededor de octubre y noviembre pero justamente en diciembre hasta marzo viene nuestra temporada baja entonces realmente nosotros no la vamos a ver hasta mayo del próximo año estamos preocupados también porque todo el 2009 la hemos visto negras porque hemos estado llenos de huelgas y de reclamos entonces ustedes saben que el turismo es un sector muy sensible entonces por cualquier problema que hay ya el turista no viene o simplemente viene porque ya compró un cajete tan caro como es el Perú pero ya no va a venir y no nos va a recomendar entonces ya venimos de todo el 2009 que nos fue muy mal de ahí entramos nosotros a temporada baja y de ahí con la pandemia o sea nosotros ya venimos jalando todo este problema económico ya hace un año entonces como ustedes saben nosotros somos una actividad que involucra a muchos otros sectores a muchas otras actividades no solamente estamos hablando de nuestros mozos de nuestros recepcionistas no estamos hablando de nuestros soferes del transporte turístico estamos hablando de parxistas de mexicanos simplemente algo que quisiera decirles algo muy muy simple cuando nosotros tenemos bastante gente que se nota podemos hablar por ejemplo de una convención de minas nosotros movemos tanto así que cuando nosotros vamos al mercado saben que está llegando más gente ¿por qué? porque nosotros compramos absolutamente todo en el mercado nosotros movemos pelas, cortinas alfombras o sea movemos cualquier cantidad de insumos entonces imagínense cómo estamos ahora recibiendo tratando nosotros de apoyar a los que nos apoyan también en otras oportunidades y nuestros proveedores no saben qué hacer o sea tampoco es que ellos nos den este toda la materia a un precio casi al costo es lo que nos están ofreciendo ahora casi el 50% lo voy a decir absolutamente desde los jabones hasta todos los insumos pero cómo nosotros nos podemos hacer de esos insumos si realmente no tenemos ningún movimiento entonces lo único que nosotros estamos realmente esperanzados como les decía ya no es en el turismo externo el turismo receptivo es el extranjero no en el turismo interno pero nosotros que movemos alrededor de un millón y medio de turistas al año esos sólo 230 mil 230 mil son del turista receptivo o sea del extranjero entonces qué quiere decir que solamente el extranjero es 15% el total que nos resta que es el turismo nacional el 80% es capital pero ahora todas las regiones incluyendo Cusco que muchas veces ni siquiera le interesa este cliente de la capital va a comenzar a pelear con nuestra región y así vamos a estar en una pelea una lucha en todas las regiones para poder captar al cliente capitalino que es el único que va a poder darnos mantenimiento por este tema entonces por este tiempo entonces como les digo nosotros vemos un panorama bastante difícil necesitamos que pronto se puedan abrir viendo todos los protocolos se puedan aperturar el aeropuerto nuestro ingreso por nuestro terminal para que comiencen a darnos un poco de movimiento siquiera ahora actualmente algunos hoteles estamos trabajando con los famosos cuarentenados se les dice que cuarenta es de cuarenta días pero ahora están viniendo algunas mineras a ingresar a su personal por siete días para poderlos llevar luego de las pruebas moleculares llevarlos a la mina y que no se puedan contaminar pero realmente es muy poco en la mina realmente nosotras como les repito estamos pasándolas muy mal pero creemos que debemos de sacar cosas buenas como siempre hemos pasado por tantas cosas Carlos hizo una tremenda exposición por todas las cosas malas que hemos pasado y hemos sobrevivido entonces yo sé que vamos a sobrevivir solamente que yo creo que hay que hacer un llamado a las autoridades porque es un buen momento para hablar del tema de la informalidad yo creo que ahora tenemos que acabar con la informalidad en nuestro sector es muy grande les puedo decir que en la gerencia de comercio exterior y turismo tenemos inscrito a 300 hoteles perdón 300 restaurantes y realmente en nuestra región hay más de 3 mil o sea imagínense entonces nosotros realmente los formales estamos cansados de que al menos dos veces al mes nos ven a fiscalizar el gobierno regional la municipalidad teniendo a media cuadra a la vuelta hoteles y restaurantes que no cumplen con nada ahora mismo que nos dijeron que en la primera fase nos reactivamos los hoteles categorizados que somos los que cumplimos con todos los reglamentos solamente hemos presentado nuestros planes de vigilancia 10 hoteles 10 hoteles de los mil hoteles que hay en la región entonces pero que pasa que ya nosotros hemos presentado el plan y ya tenemos al minsa tenemos al gobierno regional tenemos a la municipalidad detrás de nosotros sabiendo que ellos no hacen lo mismo con los informales es importante que ahora las autoridades tengan que tener más presión con estos informales porque ahora es importante que todos nosotros tengamos a nuestro personal en planillas ahora sí importantísimo porque ahora están viendo de que uno de los requisitos para poder acceder a tener nuestra certificación y nuestra autorización es tener a todo nuestro personal en planilla pero ojalá pueda ser un buen momento de que todos los demás hoteles restaurantes y afines podamos cumplir con eso también de igual manera les quiero hablar por todo nuestro sector que hay demasiada informalidad y creo que si es que la municipalidad y el gobierno regional nos hacen tremenda presión nosotros en buena hora pero debería ser igual a todos porque es importante que todos nosotros pagamos nuestros impuestos nuestros autovalúos siempre lo debemos hacer porque solo así poniéndonos la mano al pecho vamos a salir adelante ¿no? este bueno quiero agradecerles a todos ustedes yo normalmente no soy no siempre no siempre estoy dando charlas y conferencias porque yo soy una mujer más de chamba más de trabajo ¿no? entonces espero de todas maneras espero haberles hecho llegar la apreciación de mi sector ¿no? gracias muchas gracias Norma igualmente a todos los que hasta el momento vamos participando les recordamos a la gente que nos está siguiendo que pueden contestar la pregunta que hemos hecho hace un momento y que también aparece en las redes sociales ¿qué sector está siendo más afectado? de todos los que desarrollamos en Arequipa y justamente ya está con nosotros José Luis Silva ex ministro de comercio exterior y turismo en nuestro país con el cual vamos a empezar este análisis y luego vamos a darle tiempo a cada uno de los panelistas para que nos den también sus opiniones sobre los resultados que ya tenemos hasta este momento vamos a pedir que nos muestren los resultados para darle pase a Luis Silva y nos pueda dar su apreciación sobre estos primeros resultados que tenemos muy bien ahí están los resultados un amplio número 57% se centra en el tema de la economía 8% la salud 31% el turismo justamente de lo que nos mencionaba Norma la gente así lo percibe así lo siente y el transporte 0% eso también sirve para un análisis que seguro ya nos lo dará conocer el doctor Carlos Lento en su medio muy bien vamos a darle el pase entonces a José Luis Silva ahí están los resultados 31% la gente piensa que el turismo está siendo afectado adelante José Luis buenas noches buenas noches voy a primero que nada agradecer a la universidad agradecer a Jaime por invitarme la verdad que no tenía previsto es más no estoy con el saco y la corbata que me hubiera gustado de saber que iban a invitarme a participar bueno definitivamente creo a nadie el mundo lo tomó preparado una demostración clara es que todos los países del mundo se han visto afectados en mayor o menor medida el Perú creo que ha sido desnudado con el tema del coronavirus la informalidad de la cual algunas personas decían que era lo que ayudaba que el país salga adelante del tema del autoempleo hoy día nos ha mostrado que es el mayor problema que tiene el Perú y que de alguna manera es lo que nos está jalando a que el coronavirus se prolongue y que de alguna manera Perú esté entre los países con mayor grado de número de infectados por millón de personas y el número de muertos por millón de personas nuestra informalidad está siendo la que promueve la que de alguna manera dispersa este virus maldito y que está afectando a millones de peruanos la economía como consecuencia de las decisiones tomadas se ve afectada y es muy probable que en cinco años no podamos recuperar en los niveles que teníamos en el año 2019 tenemos que tomar decisiones rápidas hace pocos minutos terminé una reunión con los principales gremios del sector restauración de los restaurantes que ven con mucha preocupación como aún no se puede reactivar su sector el sector gastronómico es el que de alguna manera nos ha generado más orgullo en los últimos años después del fútbol o más que el fútbol el Perú o los peruanos podemos discrepar en todo en políticas y alianza o universitario es el primer equipo del país o si es Melgar de repente pensando en la región sur pero que la comida peruana es la mejor del mundo nadie lo discute por lo menos entre los peruanos la gastronomía ha sido dejada como uno de los últimos sectores a ser reactivada y hoy vemos como decenas de miles de restaurantes se han visto afectados lo mismo sucede en todos los sectores y de repente es como consecuencia de que no se están tomando las decisiones adecuadas se aceptó que el sector confecciones empiece a trabajar pero no las tiendas que venden los productos de confección entonces las fábricas que producen ropa ¿a quién le van a vender si las tiendas están cerradas? lo mismo sucede a nivel de regiones o sea se activan ciertos sectores de una región pero si no se activa otros por ejemplo este si yo activo el sector metalmecánico pero no tengo cómo traer insumos para mi fábrica metalmecánica de nada me sirve estar reactivados y menos si no tengo a quién venderle otra otra incoherencia es ver cómo las industrias peruanas han sido cerradas sin embargo las importaciones permanecieron abiertas y llegó a tal punto que la decisión de Bacus era comenzar a importar cerveza cusqueña fabricada en Chile y no fue hasta que se anunció eso que se decidió comenzar a darle la apertura al sector cervezas tenemos tenemos que pensar de manera holística de manera integral como país y hacer un análisis muy concienzudo sector por sector y tomar las decisiones de manera clara ahí la invocación al gobierno a que convoque al sector privado y que no esté en un permanente antagonismo con el sector privado todo el dinero que se está causando la reactivación del país hoy día haciendo que el 100% de los peruanos podamos salir adelante nuevamente muchísimas gracias a la universidad y el agradecimiento muy especial al señor Jaime Mujica que ha estado permanentemente preocupado de lo que pasa en el país y cómo sacar adelante no solamente la región sur del país sino el Perú entero bien las gracias a usted por su participación y también por esa respuesta de director universitario de la universidad San Martín de Porres para poder realizar el análisis correspondiente a nuestra interrogante necesitamos una vez más que puedan proyectar la imagen de los resultados y vamos a solicitar a cada uno de nuestros invitados para que puedan realizar un análisis respecto a la interrogante que hoy día hemos alcanzado a todos a todos nuestros participantes ¿qué sector está siendo más afectado por la pandemia COVID-19? Agricultura economía salud turismo y transporte si de repente podríamos mostrar la imagen de los resultados para que en una primera instancia sea el doctor Jaime Mujica Calderón quien pueda realizar un análisis respecto a esta pregunta que hemos alcanzado el día de hoy agricultura un 3% economía 57% salud 8% turismo 31% y el sector transporte con un 0% doctor Jaime Mujica Calderón lo dejamos con el análisis correspondiente le invitamos al doctor que también pueda activar sus micrófonos su micrófono en todo caso también y le recordamos que luego cada uno de los participantes va a tener la posibilidad también de ofrecer su análisis a los resultados mientras el doctor Jaime habilita el micrófono recordamos a los seguidores que sigan compartiendo la transmisión que estamos emitiendo a través del Facebook oficial de la Universidad de San Martín de Porres Filial Sur y a través de nuestro canal digital en la plataforma de YouTube estamos también con el Zoom con los participantes que están presentes doctor Jaime puede habilitar su micrófono por favor para aperturar el análisis y las conclusiones sobre los resultados ya mostrados bien a ver si nos ayudan poniendo la imagen nuevamente ahora sí ya está adelante doctor bien yo creo que el cuadro que ustedes han presentado definitivamente no refleja lo que realmente es el impacto del COVID en el Perú el sector turismo es parte del sector económico y la agricultura también es parte del sector económico definitivamente las el impacto en la economía del Perú es catastrófico frente a lo que puede significar realmente el impacto que hemos tenido en la pandemia realmente con la cantidad de fatalidades que ha tenido el Perú pero yo quisiera hacer algo que realmente debía hacerlo al principio agradecerle a José Luis Silva porque él sí es un peruano totalmente comprometido con el Perú como empresario y como autoridad que fue él fue uno de los promotores de que se hiciera este programa y tuviera estas características así que José Luis te doy la bienvenida al programa que tú tuviste la idea de hacer en segundo lugar hay dos cosas que para mí son importantes y que deben tomarse necesitamos aprovechar esta coyuntura para tomar medidas fuertes que permiten formalizar el aparato del Estado formalizar el aparato del Estado yo creo que esta coyuntura realmente le da todas las oportunidades al gobierno actual no para las tribunas sino para hacer las medidas necesarias para modernizar el aparato del Perú es increíble que todavía sigamos con procedimientos totalmente arcaicos en la mayoría instancias de gobierno a estas alturas si nosotros quisiéramos atraer inversión en el Perú sería imposible que lo hagamos porque somos un aparato lleno de burocracia de trámites y los trámites es el caldo de cultivo de la corrupción por lo tanto si quieren hacer algo realmente ya no para lamentar las consecuencias que tenemos en todos los sectores sino para proyectar el futuro estamos en vísperas del bicentenario yo creo que debíamos empezar continuar con este trabajo que hemos hecho hoy día aquí en Arequipa y ya no preocuparnos realmente de la problemática que ya la hemos vivido que la sentimos y todos la sentimos los sectores de educación sector turismo norma daniel todos la estamos sintiendo pero que hacer frente a ello estamos con un nuevo escenario yo pienso que tenemos que empezar a trabajar sector por sector para plantear alternativas de cómo realmente nosotros debemos enfocar realmente el mundo frente a esta realidad que actualmente se presenta y eso realmente va a suponer primero tener un aparato del estado fuerte y no populista y estamos en vísperas de elecciones entonces definitivamente yo creo que es el tiempo que Perú tenga un proyecto de desarrollo que significa retomar yo le escuchaba a Norma hablar de que una de las maneras de retomar de reactivar el sector turismo es el turismo interno hagámonos y que el estado de política realmente para formar y apoye realmente a los sectores que realmente contribuyen y no se dedique a perseguirlos necesitamos reactivar el pacto andino el pacto andino sabemos que Chile salió hace por la decisión 24 hace tiempo cuando salió el pacto andino hoy Chile y Perú son las economías más propensas a reactivarse pues de repente es oportunidad de poder mirar nuevamente este mercado interno necesitamos retomar de repente la alianza del pacífico que fue bloqueada por Estados Unidos y otra cosa no miremos el futuro con pesimismo yo creo que tenemos que mirarlo con optimismo pero con un optimismo donde nosotros tenemos que ser protagonistas nosotros necesitamos construir este proyecto del plan de Lambaco Región Sur fue uno de los que intervino fue Carlos Leito él fue protagonista de este proyecto él ha sido ministro también está en el panel otro de los protagonistas de este proyecto definitivamente no es viable Arequipa como Arequipa necesitamos hablar de una región grande donde podamos desarrollar todas las potencialidades que tenemos y necesitamos un gobierno firme capaz realmente de llevar adelante una reforma verdadera del aparato del Estado si no hacemos eso definitivamente no estamos para llorar yo creo que estamos para construir este futuro y hoy tengo la satisfacción de contar con un equipo de técnicos de la calidad de Carlos de la calidad de Daniel de la calidad de Norma y José Luis que te agradezco que hayas participado que definitivamente esto debe replicarse en todo el Perú y en todo el Perú debemos empezar a analizar ya con objetividad que el destino de nuestro país esté en nuestras manos y que esta coyuntura que nos ha golpeado duro y que nos ha causado realmente bastante dolor que sea la oportunidad para retomar realmente con nueva fuerza un Perú en un nuevo escenario esa sería mi invocación y la conclusión que yo le sacaría de esa encuesta gracias doctor Jaime bien ahora le vamos a dar el tiempo al doctor Carlos Leito nuevamente a ver si podemos mostrar los resultados para ver si han variado en estos minutos hay que recordarle que los resultados están en línea mientras estamos desarrollando la reunión la gente va votando van de alguna manera respondiendo también de acuerdo al sentir a la percepción que tiene la población arequipeña sobre la pregunta de qué sector ha sido el más afectado durante esta pandemia y de seguro va a continuar en los próximos meses adelante doctor Leito cuál sería el análisis de esos resultados en primera impresión que hemos visto bueno antes yo también quisiera saludar a José Luis que después de muchos años lo he visto quizás diez años que no nos vemos y que la última vez conversamos largo sobre en un viaje que él hizo por acá por Arequipa y que volvimos a Lima bueno respecto de la pregunta yo creo que esto pareciera como crónica de una muerte anunciada después de haber estado casi 70 días sin trabajo cuál debiera ser la respuesta que esperábamos lo que nos digan era no tenemos plata y por lo tanto el sector más afectado ha sido la economía ¿por qué? porque la economía tiene que ver con el dinero con el salario con lo que se estaban pagando y con la gente que podía expresar hoy día estas cosas pero creo que están cubriendo así muchas cosas por ejemplo ¿qué tanto se ha afectado a la agricultura? yo creo que ha sido mucho el hecho de transportar los productos no llevarlos al mercado no tener todas las condiciones para hacer una buena distribución y que los bienes y productos se vayan agotando o malogrando ese es un problema que es grave en segundo lugar me llama la atención que consideren que la salud no ha sido un tema que haya sido de mucho impacto a pesar de que es una pandemia y que el problema es básicamente de salud quizás a nosotros no nos puede haber afectado a algunos de nosotros pero creo que sí ha tenido algunos efectos por ejemplo no en lo que sería digamos la salud física sino la salud mental muchos de los problemas en el tema de cómo nos sentimos cómo reaccionamos hoy día después de sentirnos casi 80 o 90 días encerrados en nuestra casa y no poder salir ¿no es cierto? entonces hay algunos problemas que sí deben ser tenidos en cuenta y yo creo que este habría que analizar también qué está pasando o qué se ha pasado con las alternativas que el Estado nos ha brindado de alguna manera se habló de algunos efectos que se han tenido frente a las medidas de la política económica yo quiero mencionar solamente dos o tres que me parece que son claros y que tienen un comportamiento medio extraño por ejemplo acaba de salir alguna información que ha sido distribuida a nivel nacional respecto de el impacto de reactiva Perú ¿no? en donde gran parte de la plata que ha sido entregada fue destinada para pagar a consorcios importantes y no ha ido a la pequeña o microempresa que debiera ser o cómo debiera ser lo que esperábamos que podría suceder en segundo lugar hay un efecto redistributivo muy pequeño en todas las cosas que se han hecho ¿por qué? porque evidentemente la economía está parada prácticamente entonces no ha habido el efecto redistributivo que se esperaba lo que hemos tenido más bien es que ahora vamos a encontrar algunas nuevas fuentes de empleo que comenzarán a estar avanzando pero eso nos lleva a un tema que es clave ¿se dieron cuenta de ustedes que desde un comienzo los bancos siguieron funcionando? ¿por qué? porque era la necesidad de que el dinero fluya y que siga fluyendo durante todo el tiempo a pesar de las grandes colas y de que todo el mundo decía que quizás una fuente en donde iba a haber mucha contaminación eran los bancos y los mercados cerraron los mercados pero nadie se leó querido cerrar un banco excepto en el caso donde por ejemplo los bancos han cerrado por los efectos de las crisis o porque han encontrado que algunos de los funcionarios o las personas que estaban trabajando en el banco se habían contaminado entonces tenemos que ver un tema que es importante ¿por qué se convierte la actividad el sector económico más importante? porque es el que representa el salario y el salario es lo que más se ha afectado en esta pandemia en segundo lugar creo que concuerdo con que la actividad económica del turismo es una actividad que no se desarrolla pues en grandes empresas son pocos los que tienen y que lamentablemente pues articulan la mayor cantidad del desarrollo turístico del Perú pero sin embargo los operadores en las regiones y en los departamentos donde hay recursos más adecuados son operadores pues de pequeña y mediana escala no hay grandes operadores nacionales que puedan decir estamos retribuyendo y estamos redistribuyendo nacionalmente los beneficios tenemos problemas en ese tipo de cosas ¿no? otro tema que me parece que es importante que hay que señalarlo es que a pesar de toda la pandemia a pesar de que la economía se ha parado y a pesar de todo lo que se ha sucedido el dólar ha mantenido casi un estándar de una variación muy poco significativa y por lo tanto eso nos muestra que en la macroeconomía algo ha estado pasando y que debe haber algún tipo de mecanismo que ha estado evitando de que el dólar se dispare o se vaya más abajo de lo que podía ser o más arriba de lo que ya estaba entonces tenemos que analizar un poco y para eso necesitamos a los economistas que nos ayuden a entender por qué es que en medio de tanta pandemia el dólar sigue siendo una moneda que en el caso del Perú particularmente sigue siendo igual en otros casos en otros países el dólar se ha disparado han habido manejos muy serios y reacciones de los bancos internacionales también bastante serias finalmente me parece que hay un tema que se ha que ver qué pasa con el principio de autoridad en estas condiciones hay un tema que es significativo que tiene que ver con el estado de derecho y esto a su vez con algo que está sucediendo a pesar de que todo haría pensar que no iba a suceder ha sucedido y esto tiene que ver con algo que también mencionaba Jaime y que es la corrupción a pesar de que estamos en un momento que es grave que es de crisis y todo lo demás se han visto como han habido momentos en los cuales ciertos sectores empresariales ciertos sectores que estaban encargados de transferir los fondos cometían actos ilícitos y estaban promoviendo la corrupción lo que ha sucedido y ha sido noticia en los últimos fines de semana es que las actividades delincuenciales han comenzado pues a primar en la ciudad en el caso de Arequipa en el caso de Lima en todos los lugares entonces este tenemos un problema que es pues este más serio de lo que pensamos lo que pensábamos era que bajo estas circunstancias estas condiciones iban a ser menores sin embargo ya aparecieron ya hay muchos casos de de noticias de de asaltos robos y cosas por el estilo que se ha vuelto y no solamente de aquellas personas que han robado o que han asaltado porque ya tenían un prontuario sobre eso sino nuevas personas que están buscando alimentar a la familia y la única manera que han encontrado es esta entonces creo que las respuestas que nos han mostrado la encuesta tiene para ser desmenuzada trabajada y claro lógicamente tendríamos que estar pensando en qué cosas estos resultados qué otras cosas más pueden tener si es que los que no han opinado tienen un sector social más o menos interesante y tienen alguna cantidad de recursos suficientes como para poder haber estado en esta en esta charla de hoy día tan interesante y tan importante bueno yo tengo estos elementos básicamente con la información que se han dado no podemos arriesgar más y nos saltaremos ya creo en algunos elementos de especulación que podrían lindar con cosas que no son realmente ciertas muchas gracias muy bien muchas gracias doctor Leighton le vamos a dar el tiempo también a Norma a Daniel para que nos digan exactamente cuál es el análisis seguro cada uno respecto a su perfil sobre lo que han visto en esta encuesta que ha sido en línea con las personas que han estado conectadas a la transmisión a través del Facebook a través del YouTube y a través también de nuestra cuenta y plataforma de Zoom Daniel por favor gracias Erick realmente como decía Carlos había una clase de desborde popular vemos que no ha terminado aún el periodo hasta el 30 de junio que anunció el presidente de cuarentena y la calle está llena de gente vemos emporios comerciales como Gamarra como la Victoria que realmente el desborde es impresionante como lo manifestó Carlos la necesidad ha obligado a mucha gente a salir a buscarse el pan a la calle vemos que las políticas y las fases no han sido también muy bien planificadas se permite la producción pero no la venta formal que induce a una venta informal para poder tener los soles que permitan ayudar los salarios y los costos de las empresas productoras todos esos detalles importantes creo yo que no se han tenido en cuenta no se han salvado por la falta de participación de la empresa privada en la toma de decisiones hubiera sido hermoso tener un directorio de ministros acompañado de los líderes empresariales privados de repente también los líderes empresariales informales hacer un un consenso en la toma de decisiones para evitar que estos desbordes causen mayor infección mayor propagación del virus y vemos que para mucho la cuarentena ha sido insulsa porque tenemos resultados líderes en latinoamérica en cuanto a contagios y en cuanto a muertes por eso reclamamos de un estado más fuerte un gobierno un estado que tenga mayor participación en la toma de decisiones y en la convocatoria de los agentes y sobre todo en la regulación para que los mercados funcionen y realmente la labor del sector turismo que muy encabeza norma siempre le ha admirado por su valentía su audacia y su compromiso y amor por el Perú el turismo es la industria con chimeneas que muchos aplaudimos y aplaudimos con fervor pero ante estas nuevas circunstancias creo que la industria que necesita el apoyo de todos los peruanos y tener claro de que la generación de trabajo es importante muy importante en el turismo de alimentos y restaurantes vemos cosas raras en esta pandemia ¿no? vemos que la bolsa americana ha crecido 40% está en los índices de la bolsa americana hasta hace tres sesiones por la gran distorsión de una política conciso al Perú a través de la hiperinflación lo que está manejando el gobierno americano lo que está manejando lamentablemente la Reserva Federal está inviando plata por trillones de dólares y eso está causando una burbuja que va a ser muy triste muy triste ¿para quién? para los más pobres ¿y quiénes son los más pobres? nosotros los países tercambundistas los países primarios exportadores porque a mí me da mucha pena ver cómo en nuestro país exportamos concentrado mineral de cobre y no sabemos qué hay en la tierra que se exporta en zonas donde hay uranio donde hay oro donde hay litio y se exporta como concentrado pobre en vagones en bandejas en cubos que es muy difícil controlar y ojalá que la corrupción no haya inundado todos esos sistemas realmente hay temas importantes para la reactivación sin generar conflictos por ejemplo el tema de Magesivas 2 un tema que es muy importante y emblemático para todos los orixipeños la cantidad de trabajo que generará Magesivas 2 directamente se habla de 50.000 60.000 puestos de trabajo pero indirectamente sobrepasan los 350.000 puestos de trabajo adicionales vemos que esta inversión llevamos casi 40 años esperándola tenemos que los orixipeños ponernos los pantalones y las botas y reclamarla porque tenemos un canal de aducción el canal que lleva el agua del río Colca en las partes altas hasta el río Ciguas donde lo toma Magesivas 1 y donde va a tomarlo también Magesivas 2 este es un estado deplorable es un canal que no ha tenido estos 40 años de funcionamiento nada de mantenimiento absolutamente nada de mantenimiento es un canal que no cuenta con seguros es un canal tiene 9 o 10 puntos críticos donde se ha derrumbado el canal donde se han hecho arreglos como dicen en la chacra arreglos chicha arreglos que duran muy poco y que han restringido la capacidad del canal que inicialmente estaba a 36 metros cúbicos por segundo está pasando escasamente 13 metros cúbicos por segundo y esto imposibilita y en las condiciones actuales hace imposible que más es igual sea una realidad y yo le pido a la junta de regantes a uno regional a todas las autoridades relacionadas con el sector agrario de que exijan pidan y reclamen que dentro del programa de reparación de canales y mantenimiento de tomas de agua se considere la puesta a punto de este canal de aducción que es importantísimo para la vida de más de 180 mil personas que genera alimentos y trabajo de una manera impresionante se está regando actualmente cerca de 28 mil hectáreas con el canal precario que tenemos y este canal va a permitir reparado y con condiciones óptimas que más que si no sea una realidad y no solo un sueño porque nos atrevemos a hablar de adendas 13 de cosas que están más allá cuando no tenemos bien puestos los cimientos de este gran proyecto pues es importante empezar por el principio con los cimientos firmes para que este dinero que se va a invertir en el sector agrario sea bien invertido y que el efecto multiplicador sea mucho más grande que el que puede esperarse con la reparación de canales y tomas que actualmente existen realmente estamos ante una oportunidad como decía Jaime veamos que esta es una oportunidad de desarrollo y una oportunidad para ver con optimismo el futuro es una oportunidad por la aceptación del pueblo que está urgido y está y ya ve la necesidad de los cambios estructurales que necesita nuestro país para que el gobierno el Estado es difícil y costoso como lo decía lo vamos a hacer y siempre vamos a estar lamentándonos de imperfecciones e injusticias del Estado y del funcionamiento de nuestro sector productivo pero cuando tuvimos la oportunidad de hacer los cambios no los hicimos no repitamos la historia de los del lujo económico perdido del salitre del caucho del mineral que hemos sido espectadores hace poco y que lamentablemente no se construyó ni hospitales ni postas médicas ni escuelas en la magnitud que el siglo XXI nos pide yo les digo para mí es un honor estar Jaime acá con Norma con Carlos con José Luis obviamente con Lorena y con Eric en este espacio y repito este tipo de espacios tenemos que generarnos en nuestros sectores para poder ser gatilladores de desarrollo real en nuestra región y en nuestro país en la región momentánea porque el ideal es tener una región sur como pensar los grandes forjadores y los grandes delineadores de la regionalización original yo recuerdo sin ser yo Jorge lo sé de Stamburi hice un libro en el año 86 sobre la gran oportunidad energética agrícola y portuaria que tenía la región sur lamento que la historia este gran proyecto de la región sur que es la oportunidad de bajar costos de evitar mayor corrupción de permitir que el uso de recursos sea más eficiente agradezco mucho la vez considerado en este espacio y a mucha suerte muy bien muchas gracias a Daniel Lozada ahora vamos a darle el tiempo a Norma Nakagawa que seguro los resultados como bien lo han mencionado ustedes la gente la percepción que tiene es que no hay dinero en el bolsillo que su economía se ha visto afectada al margen de la actividad en la que se desarrollen y en eso de las actividades definitivamente si nos centramos en una el turismo ¿cuánta gente estará vinculada al turismo? Norma nos decía algo al inicio tras los resultados Norma ¿qué impresión te deja la percepción de la gente? Bueno al respecto de la encuesta opino igual que Jaime creo que la economía engloba todas las actividades entonces deberían de haber puesto las actividades bueno fuera que hubiéramos ganado la tinta que así parece estamos en primer lugar lamentablemente los del sector turismo no solamente golpeados porque no estamos trabajando sino golpeados también porque reactiva Perú no llega al sector turismo ¿por qué? porque los bancos no quieren prestar a nadie del sector turismo porque saben que vamos a hacer la actividad última en comenzar a trabajar luego el tema de la suspensión perfecta en Arequipa hasta ahora el mismo hotel el mismo restaurante ha podido acceder a la suspensión perfecta realmente estamos viendo las negras lo que yo quería decir es que bueno yo sí estoy de acuerdo con el tema de la cuarentena de quédate en casa porque creo que estamos viendo ahora como el día de hoy el día de hoy que ya se ha abierto el transporte han visto que las calles han estado totalmente llenas las salinas llenas entonces nuevamente vamos a tener problemas de nuevos contagios pero yo sí creo que tenemos que reactivar la economía es decir los que se tienen que quedar en su casa se tienen que quedar en su casa y el resto tenemos que seguir o tenemos que salir a trabajar ¿qué quiere decir? trabajemos pero respetemos los protocolos sobre todo un llamado a todos los participantes de que tenemos que respetar lo que la ley dice y lo que dice MINS nosotros como hoteleros o sea no se me pueden ver como decía José Luis no estoy con un vestido no estoy con un terno pero estoy con un meluco que es impermeable como lo pueden ver entonces nosotros tenemos que comenzar a cuidarnos ¿qué quiere decir? no podemos quedarnos en la casa tenemos que reactivar la economía salgamos a trabajar pero respetemos o sea salgamos protejámonos tengamos siempre nuestro barbijo lavémonos las manos todos hagamos eso entonces y enseñémosles a la persona que no lo está haciendo entonces tenemos que crear conciencia ¿no? porque si vamos a seguir en nuestras casas o sea vamos a seguir sin trabajo y vamos a seguir realmente sin reactivar la economía yo les hago un llamado a todos es el momento de que todos seamos conscientes de que nos cuidemos y cuidemos a todos los que están a nuestro alrededor ¿no? entonces yo decirte a ti Jaime nuevamente agradecerte por la oportunidad que me has dado de hablar un poco de mi sector quería un poco informarles de mi cartúa mi cartúa es la cámara de turismo regional de Arequipa que recién le hemos conformado acá estamos todos los gremios involucrados en el sector privado bueno trabajamos de la mano con la municipalidad desde el día que nosotros nos hemos formado siempre nos está apoyando el gobierno regional un poco que hasta ahora no sabemos cuáles son sus planes ¿no? en nuestro sector pero bueno seguimos adelante esperamos sentarnos nuevamente privados y públicos para ver qué hacemos en nuestro sector pero como les digo es el momento de salir a trabajar todos todos los que podamos todos los que se tengan que quedar basta de ir a pasear basta de ir al mall si tienen que quedar si se tienen que quedar seis meses en su casa pues se quedará la cosa es protegernos todos los que se puedan y trabajar todos los demás los que estamos acá ¿no? entonces gracias a todos ustedes gracias al panel que ha estado excelente ¿no? y sobre todo a los maestros que han conducido esta esta webinar ¿no? gracias gracias Lorena bien muchas gracias por su participación no queremos concluir esta transmisión en vivo sin antes poder leer algunas apreciaciones que nos están que han dejado a través del chat por ejemplo José Luis Silva nos indica los siguientes felicitaciones por la preocupación de buscar un Perú mejor ¿y por qué es tan difícil entender que en todo el mundo convive la minería y la agricultura ¿no? en la pregunta que nos deja el exministro José Luis Silva Martínez asimismo también en la participación de los chat Omar Medina nos indica lo siguiente saludo a los panelistas bien lo ha señalado José Silva nuestra infraestructura es obsoleta en todos los sectores el señor Leiton indica que debemos tener una universidad para estos tiempos entonces la pregunta es si durante más de 30 años el gobierno no ha invertido en conectividad ¿cómo enfrentamos esa migración digital? lo mismo sucede con la agricultura y la infraestructura de riego es precaria y no corresponde a este tiempo aún se riega gravedad los insumos son los más caros de Latinoamérica y ni qué decir de la agroexportación Chile con menos extensiones de cultivo exporta mucho más que nosotros todo porque el gobierno no se preocupa de brindar herramientas ¿qué hacemos para enfrentar lo que se viene? y asimismo Arturo Vázquez menciona esta pandemia ha hecho evidente que el Perú como sociedad y como estructura orgánica es realmente un país informal en todo sentido ha tenido la oportunidad de escuchar a muchos políticos dice con orgullo que el peruano es muy creativo y debe salir adelante como sea como sea eso nos da orgullo señores el peruano debería ser un emprendedor formal y los poderes del Estado deberían darles los medios para que esto suceda no podemos sentirnos orgullosos de ser informales pues por ello que las medidas impuestas por el gobierno no funcionaban pues el informal vive del día a día y el tercer día ya no tiene que comer y necesita salir a la calle creo que la consecuencia deben ser las lecciones aprendidas formalizar el Estado debe tener políticas sólidas para el mediano largo plazo pero también debe tener planes económicos de contingencia ante grandes desastres son los comentarios y por último cierra Arturo Vázquez un abrazo a los panelistas son los comentarios y interrogantes por parte de nuestros asistentes vamos a a pasar a las conclusiones recogidas tras la intervención de cada uno de nuestros panelistas y también tras el análisis de acuerdo al interrogante que hemos se ha planteado a través de este webinar si bien es cierto cada uno de los sectores mueve la economía pero también es preocupante observar que no se haya de repente dentro de de este interrogante no se haya contabilizado al sector transporte que también dinamiza y mueve la economía así como la agricultura hoy en día este es un sector también bastante golpeado por la situación y el contexto que actualmente vivimos dentro de estas conclusiones uno se tiene que recuperar el principio de autoridad se ha observado que en estas condiciones hay sectores en los cuales pues lamentablemente ha seguido cambiando la corrupción ¿qué es lo que ha sido más grande en este momento? ¿la pandemia o la corrupción que está sobrellevando nuestro país y asimismo junto a la pandemia la corrupción nuevamente observamos los actos ilícitos los actos de delincuencia y de inseguridad que vive Arequipa y el país también dentro de las conclusiones definitivamente un directorio que acompañe los ministros para reactivar la economía empresarial se debe tomar un consenso la toma de decisiones no solamente debe surgir desde el Estado sino cada uno de sus componentes que reactivan la economía y que son parte de esta sociedad civil ¿no? para el señor Daniel Osa Herrera no surtió efectos la cuarentena o insulsa ¿por qué? porque somos un país en los cuales definitivamente la mayoría trabaja para el día el sector agrícola hay que reactivarlo el sector turismo y así cada uno de los sectores necesitan una reactivación tal como lo mencionó también la licenciada Norma Nakagawa que debemos reactivar la economía sí pero esta economía debe reactivarse cumpliendo con los protocolos y las medidas de seguridad los que tienen que salir a trabajar deben cumplir con estos protocolos de salud de prevención porque de otra forma vamos a seguir engrosando esta cifra de contagiados que hasta el día de hoy el presidente de la república presentó en su conferencia que ya alcanzamos los más de 232 mil contagiados por esta enfermedad existen diversos protocolos para poder desarrollarlos y trabajarlos en la medida de lo posible en la medida de que cada uno de los sectores necesiten reactivarse hasta los grandes países con una economía fortalecida han caído frente a esta enfermedad y por eso es importante que a través de estas ventanas y sobre todo la ventana sanmartiniana podamos seguir analizando este tipo de situaciones vamos a empezar a trabajar por sectores para qué para darle un análisis completo a cada uno de los sectores que corresponde reactivar nuestra economía que el sector turismo sea el último de repente en reactivarse justamente porque se tienen que trabajar las medidas y los protocolos y las políticas para su reactivación que el sector agricultura hoy en día es uno de los golpeados ¿no? de la misma manera entonces estamos frente a una situación nueva una situación que no está escrita en la historia y que por ende nosotros toda la sociedad civil debe convertirse en protagonistas de cómo buscar una solución a esta nueva historia que se está escribiendo en el mundo somos parte de esta nueva historia y tenemos que convertirnos en parte de la solución a los grandes problemas en el cual el día de hoy estamos viviendo Erika muy bien agradecemos entonces a cada uno de ustedes por este panel esperamos que la sociedad equipeña en los próximos días seguro va a seguir recibiendo toda la información que nosotros hemos compartido esta noche les recordamos el material quedará en el facebook oficial de la universidad de San Martín de Porres quedará en el canal de youtube de la misma universidad y además en las plataformas tanto de zoom como los archivos internos de la universidad agradecemos entonces su presencia doctora Jaime Mujica como representante de la universidad agradecemos la presencia de Norma Nagagawa como representante del turismo de Daniel Lozada como el sector del comercio de José Luis Silva igualmente como el turismo y de Carlos Leiton nuestro especialista en sociología que nos ha pintado un panorama final bien terminamos gracias a todos gracias doctor Jaime por dar esta posibilidad de la ventana sanmartiniana y que cada lunes la llevaremos a cabo en el mismo horario soy Erick Lazarte al lado de Lorena Nova y somos la universidad de San Martín de Porres Filar gracias buenas noches así es agradecemos a cada uno de ustedes por su participación a nuestros a nuestro público que nos ha acompañado desde las 7 de la noche y sobre todo la presencia de nuestra autoridad principal de la universidad San Martín de Porres una universidad licenciada por la SUNEDU y que ofrece 12 carreras profesionales para toda la macro región sur es importante resaltar que a través de nuestras diversas plataformas virtuales venimos trabajando y desarrollando la calidad académica por la cual nos hemos destacado durante todos estos años tenemos el examen virtual el 12 de julio de la universidad San Martín de Porres muchísimas gracias por su participación por su presencia y nos reencontramos el día lunes a las 7 de la noche y nos reencontramos